Que de mi amor te has olvidado Que sirvo para amarte, tú les dices Que te propones nunca más volverme a ver Que mi tristeza no te puede hacer volver Que todo ha terminado ya Que te has acostumbrado a verme y no quererme Y me has abandonado Me has echado al olvido Has dejado de amarme A tu amor lo he perdido ¿Y cómo voy a hacer para olvidarte? Me has echado al olvido Ya no estoy en tu vida Y aunque sé lo que dices Yo guardo la esperanza todavía Que no te importa mi dolor Que fui de todas la peor Que fui borrón y cuenta nueva Les dices Que yo jamás he comprendido Que no me quieres ni de amiga Que ni siquiera me recuerdas Tú les dices Tú les dices Que te propones nunca más volverme a ver Que mi tristeza no te puede hacer volver Que todo ha terminado Que todo ha terminado ya Que te has acostumbrado a verme y no quererme Y me has abandonado Me has echado al olvido Ya no estoy en tu vida Has dejado de amarme Y aunque sé lo que dices Y aunque sé lo que dices Yo guardo la esperanza todavía Todavía